hola como están estimados bienvenidos este es usted pero jimmy escalante con otro momento deportivo gracias a todos los que siguen confiando en este canal y aquí estamos porque siempre es bueno hablar de fútbol en todo momento si te gusta este vídeo pulgar arriba si ese pulgar arriba que es un punto nos ayuda a seguir creciendo y por supuesto suscríbete y activa la campanita notificaciones hoy tenemos los resultados de la del adelanto la fecha 7 y 8 de la liga pro y por supuesto vamos a hacer un pequeño análisis del partido más importante la fecha ya vamos de por qué el partido independiente sigue ese partido independiente de barcelona así que vamos a ver esos análisis ahora estos son los resultados del adelanto de la fecha 7 y 8 aocas 3 del fin 3 hoy aquí el 7 4 orense 1 técnico 0 independiente 2 y hoy juega la fecha 6 con los partidos católica macará 17 horas 30 y centro deportivo al medio de melec 20 horas así que hoy vamos a ver dos partidos de la fecha 6 de la liga pero ahora ahora vamos a ver esto porque lo que vamos a ver es muy importante porque tiene que ver con el partido de la fecha si el partido de la fecha que vamos a disfrutar lo que vamos a disfrutar entre independiente y barcelona se acuerdan esta tablita no aquí está incluido ya ese partido que jugó ayer y que ganó independiente 2 a 0 de visitante al técnico universitario vean ustedes y saquen sus propias conclusiones tiene por recibidos 10 goles anotados 17 tiene 6 partidos ganados 2 perdidos y sigue teniendo 21 jugadores utilizados pero cuál es la importancia independiente que esos 21 jugadores han sido rotados en todos sus partidos y si ustedes ven en este momento la última alineación que es ramírez son que pacho segovia sánchez me da proyectar el guerrero viste montonero y escobar es la última alineación que le con la que le ganó a técnico universitario 2 a 0 ayer y que prácticamente a independiente lo tiene con seis partidos ganados incluidos de la copa por supuesto y dos perdidos y se tengo en la favor y bien en contra pero cuál es la importancia de todos ustedes se dan cuenta la última alineación la última alineación que utilizó paiva es 343 porque haya utilizado 4 3 3 3 5 2 4 2 3 1 3 4 3 es decir 4 alineaciones distintas ojo con eso y eso prácticamente lo está llevando a tener una rotación de jugadores que son importantes para que todos tengan el mismo nivel por eso le dije ojo con independiente ojo ahora vámonos con barcelona y ustedes se dan cuenta yo sé que la comparación que estoy haciendo este momento de barcelona contra independiente es muy distinta porque ellos como ustedes ven independiente ya tiene ocho partidos oficiales contra cinco de barcelona pero cuál es la sorpresa de barcelona vean ustedes mismos ha utilizado 4 2 3 1 en cuatro partidos y en la última que empató con liga 2 a 2 jugó jugó 4 4 2 jugó 4 4 2 pero miren ustedes las alineaciones de barcelona fecha 1 burray castillo aymar riveros quiñones piñatares lópez martínez díaz perlaza y garcés porque este señor seleccionó ahora entró león burray velasco león riveros quiñones piñatares lópez castillo díaz martínez garcés fecha 3 la misma fecha 4 la misma sólo cambio en la fecha 5 sólo la cambio cuando se enfrentó con liga pero allí hubo dos variantes una perdón es preciado y hay la misma animación los mismos titulares que quiere decir con eso que barcelona están usando las mismas fichas los mismos jugadores en todos los partidos eso es muy grave porque prácticamente gusto sólo confía en esta plantilla pero no le da rotación a los demás y los cambios son los mismos y están los cambios más tráneo yo la corte es molina perlaza solamente hay uno de los rota ahora si no se hubiese lesionado aymar hubiese sido hubiese seguido jugando aymar hubiese seguido en la titular ahora seleccionó velasco con una lesión del talón de aquiles eso en otro vídeo analizaré porque los jugadores se rompen el talón de aquiles porque ese es uno de las lesiones más que los jugadores tienen terror porque es una lesión que es muy complicada pero eso lo veremos en otro vídeo pero si no ahí estuviera en este momento en el partido de mañana pero en un partido de sábado que es a jugar estuviese velasco pero como está lesionado porque tiene seis meses de recuperación va a estar en este caso pineira en la última elección ese es el cambio pineira pineira león riveros quiñones y luego 4-4 de la liga pero el día sábado a las 20 horas se enfrentaron equipos que es rápido y que te juega 343 y que te hace superioridad numérica en el campo y te ataca hasta con 5 y con 6 entonces qué vas a hacer hay gustos recuerda que este equipo no es veloz contra un equipo veloz que vas te vas a enfrentar el día sábado si te vas a enfrentar un equipo veloz por eso yo le dije de muchas oportunidades ojo con independiente cuidado mire ya está segundo y si gana o saca un un empate si frente al barcelona yo sé que tener un partido más pero podría ser momentáneamente un puntero podría ser sí pero eso lo veremos más adelante entonces quiero decir con estos señores y señores barcelona va a tener una prueba de fuego una prueba muy importante el día sábado en el en el monumental frente independiente del valle porque porque ahí se va a encontrar un equipo que le va a proponer fútbol que lo va a presionar que le va a atacar y que por supuesto le hará mucho daño sobre todo en su área porque ya no que paiva encontró su equipo ideal y como rota jugadores no tiene jugadores cansados a pesar que tenía tiene 8 partidos de rota jugadores porque cada organización que muestra es una alineación distinta y ustedes hábitos 44 filosofía futbolística en contra ha mostrado 4 3 3 5 2 4 2 3 1 y el 343 que puede transformarse en 3412 o 3421 como quiera ponerlo y eso es muy importante porque va a encontrar un equipo que era superioridad numérica al barcelona ya vamos a ir a la línea de la alineaciones que podrían ser para este partido entonces estamos viendo comparte un equipo que ya tiene 8 partidos contra un equipo que tiene 5 y aún así no convence a su hinchada a pesar que consiguió resultados pero no cuando no convence a su hinchada y eso puede quedar muy marcado en el partido de sábado pero ojo los partidos se juegan pero con lo que estoy viendo el favorito entre comillas deberían ser independientes pero los partidos se juegan y ustedes miren cuatro partidos ganados un empatado 0 perdidos 13 goles anotados cuatro goles recibidos aparentemente la mejor defensa del campeonato pero hay que ver con el equipo que le va a proponer fútbol a ver qué sucede por eso yo estimo que barcelona va a linear así vámonos ahora la alineación que con las posibles alineaciones estas podrían ser las probables alineaciones de barcelona e independiente tomando las últimas esta es la alineación y lo terminó con liga y esa es la alineación con quien terminó independiente frente al técnico universitario que ganó de visitante miren 4 42 de la zona con burray y meida león riveros quiñones preciado piñatares lópez martínez las seis días y ahí está el 9 mentirosos días hay que no mentirosos días y mientras tanto independiente alinearía con ramírez miren que ya vino no está ahora está martín de ramírez como arquero tiene más proyección de arquero en esta asignación que pinos ahí está ramírez chunque pacho segovia sánchez mera prevital y guerrero viste escobar y montenegro pocas palabras si ustedes se dan cuenta miren cómo presionar independiente cuando estar tres sagueros centrales dos carrileros sánchez y guerrero que van a estar por las por los extremos mary prevital y que van a entrar allí y adelante van a ver dos jugadores escobar y viste que van a estar presionando en el ataque y montenegro va a estar como delantero solo entonces qué va a hacer independiente va a presionar va a presionar con seis jugadores hacia adelante y con eso le va a proponer y aparte que evite escobar son rápidos guerrero y sánchez son rápidos mary prevital y que van a estar en la contención y proponiendo ataques como dos jugadores mixtos entonces prácticamente le va a proponer mucha valiente de juego este equipo de barcelona y éste sabemos que sólo espera y va a si eso lo que va a hacer pero hay que ver si este equipo le permite esos pases largos por eso este partido va a ser muy importante en teoría el de allá por lo todo lo que ha sucedido debería ser favorito y el de acá que es colocar debería proponer fútbol pero hay que ver qué sucede en este partido porque porque aquí vamos a ver si gusto es realmente un técnico que permite proponer juego porque no ven como encontrar un equipo que se le va a cerrar no va a encontrar eso señores señores no este equipo le va a proponer fútbol sí y sólo ha perdido dos partidos al inicio y de ahí ha venido ganando todos por eso está con 12 puntos si ha ganado cuatro partidos sólo periódicos y y ha venido marcando goles sí entonces ojo con ese partido porque realmente va a ser muy importante ese partido barcelona independiente el partido que asegura 20 horas el sábado en el estadio y sido romero cargo o banco pichincha como un apuesto ya así que estimados si te gusta este vídeo like y por supuesto suscríbete y activa la camarita notificaciones para que recibas las notificaciones en los vídeos y revisa estos vídeos que tengo aquí que sé que te van a gustar y por supuesto nos veremos en otro momento deportivo saludos a todos los que siguen este canal y por supuesto nos vemos en cualquier momento cuando hayan más momentos deportivos soy imitarante adiós hasta la próxima